¿Alguien se puede morir de una alergia? Por supuesto, por supuesto que sí. Hay casos emblemáticos. La clásica es esta que dicen, ¿no? Que el moquito, que el estornudo, la comezón, me pica y ahí la llevo, ¿no? Amanezco mormado, caliente el día, se me quita y en la noche otra vez, la pesadilla y no puedo dormir. Así pasan millones de personas todo el tiempo. En la noche es lo peor. Sí, lo peor. Sí, terrible. Todo se agrava en la noche. ¿Por qué? Los pacientes alérgicos se enferman. Un día sí y el otro también. O sea, van a la escuelita, empiezan al kinder, guardería. El primer año, Dios mío. Sabemos y lo damos por descontado que se van a enfermar. Sí podemos adicionar vitaminas a los niños o a los adultos. Esto es indistinto. ¿Qué vitaminas son las que se han visto que tienen mejor efecto en las vías respiratorias? Que son como un escudo protector. Dos semanas sí, una no y luego llega el otro enfermo ya se lo pegó de nuevo, pues tú lo normalizas porque dices, pues así es. Ya cuando no le hallas es cuando ya le dices una cita con el alergólogo. Por favor. Y eso es lo que está mal. Sí, es cierto. O sea, un niño no se puede enfermar cada 15 días. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mamá con Tenis. El día de hoy vamos a hablar de un tema que aqueja a todos. Si no a ti, seguro a tu círculo cercano. Alergias estacionales, de la vida, de las que se curan, de las que no, y tenemos un expertazo. Aquí está con nosotros el día de hoy el doctor Jaime del Río Chivarri. Es alergólogo, es pediatra, es cirujano, es inmunólogo clínico, ve alergias de chicos de grandes, de medianos, de toda la familia. Y hoy nos da mucho gusto tenerte acá porque yo soy una de sus pacientes más asiduas desde hace muchos años y mis hijos también. Y sabemos la importancia que es platicar de ese tema, doc, porque mucha gente nos tacha a los alérgicos como inventados, psicológicos, locos, delicados, etcétera. ¿Qué hay que decir al respecto? Ah, vamos a platicar de eso. Muchas gracias y te gracias, Suari. Al contrario. Invitarme a su programa que ya tenía ganas de venir. Ya lo habíamos platicado. Y es un temazo, doc. Me habías prometido. Ya te voy a estar. Quítale la tos a mi hijo y te invito a mi programa, doc. Bueno. Sin compromisos. Necesito verlo porque ya tiene que no ha ido. Sí, porque ha estado muy sano porque... Ha estado bien, pero... Puede estar mejor. Doctor, ¿qué es una alergia? Yo que no soy doctora, explícame, ¿por qué existen esas cosas tan feas en la vida? Bueno, vamos a ponerlo muy sencillo. A ver. Este... El sistema inmunológico se encarga de cuidarnos del ambiente, de los bichos y todo. Pero hay desviaciones. O sea, es decir, trabaja de más o trabaja de menos. Cuando trabaja de más y empieza entonces a crear anticuerpos y defensas contra cosas que no nos hacen daño, tenemos una alergia, por ejemplo. Alergia que a... El camarón, ¿no? Como yo, desgraciadamente. Los mariscos. No te puedo invitar a Mazatlán, qué pena. Pero hay otras cosas. Bueno, carnita. Este... Alergia al polvo, al ácaro del polvo. Alergia al pasto, al árbol. Alergia al perro, al gato. Entonces, bueno, resulta que el sistema inmunológico está sobretrabajando, está sobreactivado, crea anticuerpos. Tiene un origen genético, sí. En la mayoría de los casos. Me lo heredó mi papá, mi abuelito, de primera línea, ¿no? Como el 80% de los casos. Pero hay un 20% que... Porque voló la mosca y me dio COVID. Además, vamos a hablar del COVID también. Se me activó la alergia, ¿no? Porque cada vez más estoy viendo pacientes, por decenas de pacientes, que tuvieron alejas de chiquitos, que los papás tuvieron y que a lo mejor tenían 10 años y 15 años y ya no tenían alergia. Y de repente viene este cochino virus o viene una influenza u otra cosa, algo que rete al sistema inmune. Sí. Y entonces se activa la alergia. Entonces, para puntualizar una alergia, es una reacción exagerada del sistema inmune, donde ataca y crea anticuerpos contra cosas del ambiente o cosas que no me deben de hacer daño, como alimentos, mascotas, medicamentos, eso. ¿Alguien se puede morir de una alergia? Por supuesto. Por supuesto que sí. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, déjenme les digo, ¿se acuerdan de aquel procurador que era Jorge Carpizo? ¿No? Estaba hospitalizado por una cirugía X, le pusieron una septraxona, un antibiótico, y murió de choque anafiláctico. Le dio alergia. Le dio alergia. ¿No? Ese es el extremo. Pero vaya, yo alérgico en el hospital, además no se dieron cuenta, ya estaba hospitalizado. Yo alérgico a los mariscos. Resulta que ese día quiero ser kamikaze y entonces empiezo a comer mariscos, se me cierra la garganta y me empieza a faltar el aire y puedo tener un paro con falta de aire, por oxígeno, empiezo a desaturar. Entonces sí, sí hay gente que en casos graves, extremos, se muere. A mí me parece importante que lo estés diciendo y que lo hayas preguntado por lo que decía yo al principio, que mucha gente tacha a la gente alérgica, la tacha de loca, de exagerada, de inventada, de payasa. Oye, o uno mismo, o uno mismo se lo toma a la ligera a veces. Ay, no, no, no es COVID, es alergia. ¿Cuántas veces no has oído eso? Ay, no, 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 no es gripa, ¿eh? Es alergia. Y entonces como que... Porque puede haber una rinitis alérgica, que es nada más la que sí existe. No, claro que sí. Porque hay... ¿Qué pasa? Es en grado, en número, ¿cómo va esta gravedad de decir soy alérgico a los gatos y nada más me da una rinitis alérgica leve, que es nada más que te está goteando la nariz? Ah, soy alérgico a los gatos y me da... Se me cierra la garganta, me puedo respirar y me puede dar un paro. Claro, hay niveles, por supuesto. La clásica es esta que dicen, ¿no? Que el moquito, que el estornudo, la comezón, me pica y ahí la llevo, ¿no? Amanezco mormado, caliente el día, se me quita y en la noche otra vez, la pesadilla y no puedo dormir. Así pasan millones de personas todo el tiempo, particularmente en esta época de frío, ¿no? Otoño, invierno, que es cuando más hay alergia y ya en primavera y verano, pues se toman una pastillita y la llevan muy bien y en verano casi todos estamos sanos y ya. Y el próximo año no. ¿Con qué tiene que ver lo de las épocas del año y las alergias? La temperatura es un factor importante. Entre más frío haga, más mocos producimos, funcionan menos nuestras defensas contra... Aunque nos cuidemos, doctor. O sea, porque yo ya, por ejemplo, en septiembre, llamando a mis hijos, pero así envueltos y yo también envuelta, pero me doy cuenta que esa no es como la solución. O sea, que yo cuide mi temperatura, aunque haga frío afuera, como que no me soluciona la vida de las alergias. Claro que no. No, precisamente porque está el factor alérgico. Hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Una de ellas es la temperatura. Los adaptamos. Hay gente que vive en lugares más fríos y no se enferma y no tiene nada. Pero si agregamos este factor, el componente de alergia, entonces predisponemos a las personas. Por ejemplo, los pacientes que tienen rinitis y llega esta época del año y empiezan con moquito y se les tapa la nariz y además a eso le sumamos una carga importante de bichos, pues entonces una mezcla perfecta para que ahora sí se enferme, les dé fiebre y les dure tres semanas o hasta tres meses el cuadro. Claro, ya no va a haber una infección, pero les deja como esas secuelas, como esos mocos, como esa nariz tapada. Y peor, cuando se les va al pecho, empiezan con la chifladera, que les falta el aire, que no pueden respirar, vienen las crisis y por, no sé por qué, desgraciadamente, hay mucha explicación, se les voy a decir, en la noche es lo peor. Sí, lo peor. Sí, terrible. Todo se agrava en la noche. ¿Por qué? Van las explicaciones de Jaime del Río. A ver, Jaime del Río. Mira, en la noche, hablemos del tema hormonal, ¿no? En la mañana liberamos grandes cartidades de cortisol, que es la hormona que nos activa, nos hace sentir fuertes y nos da energía para todo. Y después de las seis de la tarde empieza y baja hasta en la noche, ¿para qué? Para que durmamos. Imagínense que tuviéramos la hormona acá. No, no dormiríamos. Entonces, esto es un ciclo natural. Entonces, en la noche baja. Al bajar, las vías respiratorias también disminuyen su calibre. No necesitamos respirar tan fuerte ni tantas veces. Entonces, esto es normal, ¿no? Ahora, la posición. Me acuesto y de alguna manera aplasto las vías respiratorias. Entonces, no son funcionales. Disminuyo entonces la capacidad respiratoria. Y si a esto, que esto es normal para todos, le sumo que tengo alergia y que se me cierran las vías respiratorias, entonces, pues me queda una rendijilla, por decirlo así, muy práctico para respirar. No, no. Entonces, es cuando empiezo a tener la tos y los mocos y la falta de aire. Y te sientes fatal. Entonces, me pongo que sí. Ya está bajo el cortisol, ya estás todo lacio. Exactamente. Oye, pero entonces, por eso a las noches es donde se agudiza todo. Incluso también, ¿no te pasó cuando estabas embarazada? Que te decían, ya cuando estás a término casi, te dicen, uy, casi todos los partos y las fuentes se rompen en la noche o en la madrugada. O sea, es como que raro que se te, o sea, no es raro, pero es más común que te ocurra en la noche y en la madrugada. Y yo le echaba la culpa a la luna, no sabía todo esto. No, era el cortisol, chiquita. Era el cortisol. Qué loco. Bueno, la luna es, tiene que ver mucho con los embarazos. Y realmente sí nacen más cuando la luna está llena. ¿Sí? Primer doctor, ¿qué nos hace? Ay, no sabía. Yo sí te creo doctor. Yo cuando cuando estaba, cuando estaba en aquellos años estudiando, mozo, este, y me tocaba la guardia en gineco, decía, ay, ay, luna llena, decía, chiquita. No voy a dormir, no voy a dormir. Hoy no voy a dormir, hoy van a nacer más. Y claro que sí. Sí. Y claro que sí. Sí, porque supone que la luna tiene que ver con el agua y somos agua. Bueno, eso decía mi abuelita. No, pero yo pensé que era mito de abuelita. Me declaro, me declaro, este, neófito en ese sentido que que tenga que ver la luna, pero es un hecho que nace. Que sí nace. Wow. Oye, doctor, vamos a volver a la importancia de que no, de que no se subestime a la gente que tiene alergias. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente alérgico? Las alergias se manifiestan desde edades muy tempranas. ¿Qué es lo más común que se presente en edades tempranas? Primer año, segundo año de la vida. Alergia a algún alimento y de estos, la leche, el huevo, el trigo, las soñas, son como los más frecuentes. Entonces, ahí tienen los pobres chiquitos alérgicos a la leche, con dermatitis atópica, entonces se llenan de ronchas, una comezón impresionante, no duermen, se sangran, se infectan. Claro, por eso te dicen cuando empiezan la primera etapa de alimentación, que te vayas como por etapas y que no mezcles todo, para poder determinar, ¿no? Claro. Vamos probando qué alimentos nos caen bien, qué alimentos nos caen mal, porque cada quien es diferente, nosotros tenemos una línea, algo planeado, y entonces por eso, cuando el pediatra dice, a ver, mi hijita, mira, vamos a darte, vamos a empezar con las frutas y empiezas con esto y se la das tres días seguidos y si la tolera, agregamos otro. Es por eso. Y lo mismo, sí, es que tenemos que ver la sensibilidad de cada quien, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, esas dos son como las más importantes en los primeros dos años de la vida. Afortunadamente, se superan en el 99%, ¿no? No sé, mis hijos fueron alérgicos a la leche todo un año, les di leche especial y... Qué caro, doctor. Sí. Sí, cañón, cañón. Ser alérgico es bien caro. Sí, la verdad es que sí. Es una enfermedad cara, de verdad que sí. Sí, todos los tratamientos, las medicinas, todo. Sí. Vale, bueno. Entonces, la leche se supera, o el bueno. Y la dermatitis, aminora y calma, y a lo mejor me deja la piel seca, ¿no? Yo voy a ser de piel seca o delicada toda la vida. Y no pasa nada, no entro mi cremita y estoy super cool. Pero luego empiezan los problemas respiratorios. Y empiezo a tener problemas de mocos, nariz tapada, infecciones recurrentes. Esto es bien común. Los pacientes alérgicos se enferman un día sí y el otro también. O sea, van a la escuelita, empiezan a... Kinder, guardería. Uy, no, el primer año, Dios mío. Sabemos, sabemos y lo damos por descontado que se van a enfermar. Uf. Pero el alérgico se enferma dos o tres veces más que un niño que no tiene alergia. Esto es bien común. Quiero hacer una pausa ahí, perdón. Sí, porque yo creo que muchas mamás que nos ven, hacemos circomaroma y teatro porque ya sabemos que el primer año de escuela, cuando se junten con otros niños, van a vivir enfermos. Y entonces, les ponemos, les inyectamos la homeopatía, pero doctor, dele algo preventivo, pero que si el de que le suba las defensas. ¿Hay algo realmente que te ayude a evitar o transitar con menos enfermedades ese choque, ese lapso de tiempo? Sí, sí hay cosas que podemos hacer. A ver, este, hablemos desde el punto de vista nutricional, ¿no? O sea, independientemente de la dieta que vamos a recomendar a todos los doctores, nutriólogos, todas las personas, que sea balanceada, que sea sana, que tenga cítricos, etcétera, sí podemos adicionar vitaminas a los niños o a los adultos, ¿eh? Esto es indistinto. ¿Qué vitaminas son las que se han visto que tienen mejor efecto en las vías respiratorias, que sean como un escudo protector? Pues la vitamina C, por supuesto. La vitamina C va a activar nuestras células de defensa que se fortalezcan, que actúen eficientemente. Y la vitamina D. La vitamina D va a hacer que estas mismas células sean más agresivas, o sea, cuando llegue un bicho lo ataquen y monten una defensa más robusta. O sea, los estamos hipervitaminando. Bueno, no es la solución, porque no funciona en todos los casos. O sea, no te exenta de las alergias ni de las enfermedades. No, porque aparte de lo que estás diciendo es, me hace mucho sentido, que por ejemplo, es muy normal que cuando entran a la escuela y te se enferman, pero además se enferman más recurrente, como bien dices tú, los que son alérgicos y que no están diagnosticados, porque nos tardamos bastante en hacer, en llegar como papás ya al alergólogo. Sí. Sí nos tardamos mucho más, porque llegas al pediatra y medio que se trata. Porque lo normalizas, o sea, dices, ay, bueno, ya me dijeron, ya me dijeron que el primer año, los primeros dos años se van a enfermar y entonces, como realmente sí se enferman dos semanas sí, una no, y luego llega el otro enfermo y ya se lo pegó de nuevo, pues tú lo normalizas porque dices, pues así es. Ya cuando no le hallazas, es cuando ya le dices, una cita con el alergólogo. Por favor. Y eso es lo que está mal. Sí, es cierto. O sea, un niño no se puede enfermar cada quince días. No se debe. En ningún país. Y menos aquí, o sea. Neta, doctor, no me diga eso. Cada quince días. Eso está completamente anormal. Depende de la edad, también va el número de infecciones. ¿Qué se estima que pueda tener un niño? Pero por ejemplo, un chiquito de menos de tres años, pues aproximadamente unas cuatro veces a seis al año, gripas, moquitos. Eso no es nada, ¿de qué me habla? ¿Es en serio? De verdad. O sea, o sea, lo normal es que se enfermen de cuatro a seis veces al año un niño de cero a tres años de edad. No, hombre, no. Que sea un niño sano. No, doctor, mis hijos, ninguno entra en esa estadística. O sea, se enferman más. Sí. Bueno, tengo pacientes que se enferman. Mucho más. Una semana sí, una de tratamiento y otra. Recae. Y así van. Y la tos normal. A ver, no qué decir de la tos normal, porque me dicen, ¿cómo está? Les digo, a ver, ¿cómo le fue? Bueno, pues, se acaba de enfermar, viene saliendo y ¿qué más tiene? Tiene su tos normal. ¿Cuál es la tos normal, por favor? ¿Cuál es la tos normal? No deben de toser. Yo sé cuál es la tos normal. La tos normal es esta, doctor. La que queda, que suena. ¿Qué hace? Esa es la tos normal. No hay tos normal. No debemos de toser. O sea, no debe, no debemos de normalizar que nuestros hijos tengan tos para toda la vida. No, pero a veces después del tratamiento sí queda como vestigios y sí quedan tosiendo. La tos es lo último que se va. Ajá. Así decimos. Sabias. Es de sabias palabras. Sabias palabras. ¿Quién te las habrá enseñado? Un doctor. Un doctor. La tos es lo último que se va, pero no por eso se va a tardar un año en irse. No, claro que no. O sea, después de un cuadro infeccioso de gripa, ¿cuánto tiempo es normal que dure una tos? Como cinco días. O sea, no un es. Y entonces. No, no. Entonces, porque esas son fuertes declaraciones del doctor. Después de esto, ok, mi hijo ya se enfermó, ya tomó su tratamiento, pasaron cinco días, pasaron veinte días, sigue con tos. Es muy probable que sea un fondo alérgico. Hay que descartarlo, hay probabilidades. Por eso cuando llega el paciente hay que ser como detective y buscar, a ver, tu abuelita que tenía y tu mamá y de qué padeces. O sea, necesitas historial clínico del paciente y de la familia. Hay que dedicarle una buena parte de la consulta a buscar pistas, ¿no? Y después de eso, ya que tengo así como las pistas, ensamblar, ¿no? Como rompecabezas para ver si realmente cabe en el cuadro de lo que es el paciente alérgico. No hay un estudio, o sea, con la ciencia tan avanzada, un estudio que vayas y le saquen sangre. ¿Qué hay ahorita? O que escupa y que diga, ¿tienes una alergia? Sí, alimenticia, respiratoria y es esta, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¿En qué estamos ahorita en los estudios en la medicina para detectarla? Y desde hace mucho tiempo, o sea, ¿qué buscamos? Una vez que yo identifico al paciente candidato que creo que va a ser alérgico, entonces ya pasó a la parte de diagnóstico, los estudios, entonces, bueno, tenemos que identificar que tenga una alergia o al ambiente o al alimento, que es lo más común, y se hacen pruebas de alergia. Las pruebas de alergia hay de dos tipos, unas que son en sangre y otras que son cutáneas. ¿Cuál es la diferencia? La prueba que es en sangre, regularmente se utiliza en niños chiquitos, desde recién nacidos se puede hacer, porque un mito es que no vayas con el alergólogo porque hasta los seis años te pueden hacer pruebas, eso es mentira. Ah, yo había oído eso también. Eso es muy común, ¿no? Incluso entre los médicos, no, no vayas ahorita porque no te pueden hacer nada, mentira, ¿no? O sea, entre más pequeño trates una alergia a un niño, es más fácil que lo supere y esté bien en los años siguientes. Claro, ya. Esperas más y hay más problema. Entonces, hacemos ese tipo de pruebas en sangre, en el laboratorio, medimos niveles de anticuerpos para alergia y podemos determinar si tiene una alergia a un alimento o al ambiente, que es lo común, que los niños chiquitos sean alérgicos alimento, que es el primero que están conviviendo, como la leche, o más adelante, más grandecitos, pues ya al ambiente, ya cuando empiezan a ir a la escuela, salen, caminan, van al parque, entonces ya vienen los pólenes, los pastos, los árboles, las mascotas, todo eso. O sea, no tiene que ver con vivir, por ejemplo, en grandes metrópolis, o sea, no disminuimos la calidad del aire, yo siempre me azoto con eso y creo que, pues, muchas mamás también, que digo, es que claro, como vivo en una ciudad contaminada y con tráfico y con estrés, obvio que la calidad de la salud de mi hijo es menor por mi culpa, porque aquí elegí vivir. Claro, sí afecta, sí afecta. Si azótate, ahí, contra la pared, por favor. La contaminación sí nos afecta mucho, la verdad, ¿no? Para enfermanos, para la tos, para la nariz, para los mocos, para todo, pero no es el factor determinante, o sea, es una piedrita más en el saco. Ok. Entonces, bueno, sí, 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 tenemos ese problema. Sin embargo, entonces, a estos niños les hacemos estas pruebas y determinamos, ¿no?, a qué son alérgicos o más grandecitos, pruebas cutáneas. ¿Por qué más grandecitos? Porque se necesita una mínima cooperación de decirle, oye, quédate acostadito, tantito. Es la que se hace en la espalda. ¿Cómo es la prueba cutánea? Nunca había escuchado. Se aplica con unas plaquitas de plástico, como si fueran unas como... Plantillas. Plantillas, así como arañitas, no son arañas, pero... No, es una plantilla con, hace contra que tuviera aquí hoyos. Ah, ya. Tienes unas patitas. Ah, ¿han visto esas manitas como para dar masaje que tienen? Sí, sí. Como algo así, menos tosco, más finito, y se ponen así en la espalda, ¿no? Ok. Entonces, inocula en un milímetro por debajo de la superficie de la piel, del epidermis, una sustancia, perro, gato, polvo, ácaros, este... O sea, los sometes a diversos estímulos alérgenos y entonces tu cuerpo te reacciona. Entonces, lo que buscamos... Ah, ¿me hace roncha o no? No, en una pequeña reacción de... ¿qué se gusta? Menos de un centímetro de superficie de piel que reacciona y si me genera una roncha como un piquete de mosquito, pues eso se mide y yo le asigno un valor. Y yo ya sé que si tiene 10 de perro, pues es una alergia fuerte comparada contra 3 de pasto, ¿no? O sea, por decida. Claro. Entonces, ese es el tipo de pruebas y esa es una de las armas principales o herramientas principales para diagnosticar la alergia. Entonces, yo ya descubrí que tiene alergia a tres cosas, les vamos a decir, ¿no? Tiene alergia a los ácaros, tiene alergia al perro y tiene alergia al fresno, que además son de las más comunes. Bueno... La alergia a los ácaros es como una cruz en la espalda. O sea, de veras que... Güey, esta fue la que me dijeron a mí que tenía desde chiquita. Es lo que está diciendo el doctor, que casi todo el mundo quiere las mismas. No, en la vida no vale nada. O sea, está en todos lados. Los ácaros están... Están en todos lados. No, o el trueno. Yo me acuerdo que a José Manuel le hizo, a mi hijo grande, a José Manuel le hizo las pruebas y me acuerdo que el trueno era así un ronchón, ¿no? Ajá, ¿qué es el trueno? Un árbol. El árbol. ¿Qué? El árbol, el árbol más común que ves en todas partes. O sea, primero el fresno y el trueno y son primos además. O sea, que entre los dos, mira. Todo mal. Ajá. ¿Y entonces? Ah, bueno, entonces... La vida no vale nada. Por favor, dame esperanza. No, sí, dale, a ver. Dame esperanza. Se quita. Bueno, a ver. Se controla y se quita. No confundamos este término y lo voy a explicar por qué. A ver, a ver, a ver. Va a decir, el doctor dijo que se quitaba. No, la cosa va así. A ver. Entonces, Pepito viene y entonces yo ya descubrí que tiene estas tres alergias. Ajá. A ver, Pepito, te vamos a vacunar, ¿no? ¿A qué te voy a vacunar? A esto que te da más alergia. Porque tú puedes tener 20 alergias, pero lo más significativo y lo que te trae loco todo el tiempo son estas tres. Ajá. Entonces las agarro, las pongo en una vacuna. Hay vacunas que son tomadas, ¿no? Todo es inyectado. Y hay vacunas que sí van inyectadas, ¿no? Ajá. La vacuna inyectada, por cierto, ya se aplica cada mes. Ya hay vacunas mensuales. Ya no te tienes que picar dos o tres veces por semana. Ajá. Que antes. Que antes era esa monserga de que los niños corrían, no se dejaban inyectar. Había que tener la vacuna. Ay, no, pues es que imagínate. No, y una vacuna al mes se me sigue haciendo mucho. Ya mejor es esa. Ay, no, ya. No, ya. Ya mejor estornudar. Toma, llévate tus pañuelitos. Sí, pobres, pobres. Sí, sí, sí. No, les va muy bien. Les va muy bien. Entonces, la vacuna mensual, que es nueva, eso es más novedoso. Ajá. O la vacuna en gotitas, que las utilizo niños como muy chiquitos, ¿no? Ajá, ajá. Se pone abajo de la lengua y ahí se deja dos minutos. ¿Qué pasa? Entonces, te estoy administrando una dosis todos los días constante de esto que te hace daño, satura a tu cuerpo, a tu sistema inmune de estas sustancias. Ajá. Es como si nosotros tuviéramos antenitas receptoras por todo el cuerpo. Ajá. Y las llenamos, tapizamos. Entonces, va a llegar un momento en que aunque yo te eche más ácaro, más polvo y más mugre, no vas a reaccionar porque no hay que reaccionar y todo está saturado. Y así lo mantenemos durante tres años. ¿Esto puede tener reacciones adversas? O sea, como que tu cuerpo esté como en alerta todo el tiempo para estas alergias y a lo mejor estás más receptivo para otros virus o infecciones que hayan o no? No. O nada que ver. Como una persona normal, no usar tantos medicamentos o no usar medicamentos para el control de los síntomas de alergia. Ajá. No tener estas recaídas así fuertes de donde te ahogas, te chifla el pecho, vayas corriendo al hospital. Este. Y bueno, que sea un tratamiento efectivo que te dure el efecto durante 15 años, por lo menos. Entonces, durante 15 años vas a estar como muy bien. ¿Por qué no más tiempo? Pues porque los estudios los pararon a los 15 años y dijeron, no, ya hasta aquí llegamos, dura 15 años ya. Claro. ¿No? O sea. Sí, igual en 15 años ya va a haber otra cosa. Exactamente. Y más tiempo. Ha tenido pacientes que los vacuné. Los vacuné de chiquitos. Ajá. Y sí, pasaron 10, 15 años y regresan. Oye, ya empecé otra vez. Me dio COVID y ya empecé otra vez. Y es real. Real. Oye, ¿y qué pasó con eso de COVID y las alergias? O sea, ¿cuál fue el fenómeno? Este. Ay, ese como queda. Mira, el hecho de que haya sido una infección tan fuerte y que ponga de cabeza el sistema inmunológico, porque realmente no tenía ni pies ni cabezas ni sabía cómo defenderla. Sí, sí, sí. Pues activó un montón de procesos y cosas que tenía reprimidas. Genes, enfermedades, muchas cosas que ahí estaban. Abrió la caja de Pandora del cuerpo. Y se abre y entonces una de ellas es la alergia, por supuesto. Empieza nuevamente con síntomas, con infecciones, con esto. Pero no es la única enfermedad, o sea, lupus, artritis, diabetes, este, no sé, alopecia, este. Casi todo lo que es autoinmune también. Todo lo que estaba relacionado con autoinmunidad se activó. Entonces, este, pues ya, ya, fíjate, siempre pregunto, ay, te dio COVID de seguro. Y casi no falla, pero sí. Oye, doctor, ¿y qué hay de diferencia con una intolerancia? ¿Qué es la alergia y qué es la intolerancia? Súper, súper buena pregunta, porque, a ver, hablemos de la leche, que es donde más intolerancia hay, ¿no? Ajá. Este, la leche tiene proteínas naturalmente, ¿no? Tiene tres proteínas que son súper importantes, o las más representativas. Las caseínas, que es donde sacan todos los quesos y todos estos curados, etcétera. Mmm, yummy. Que son deliciosos. Y las proteínas del suero, que es cuando uno saca, no sé, un quesito, un quesillo y escurre todo eso, ese es el suero. El suero. Ok. En ambas hay dos tipos de proteínas importantes. Entonces, cuando uno es alérgico a una de estas proteínas del suero o de la caseína, pues no importa qué tipo de leche utilices, es lactosada, baja en grasa, la que tú quieras, siempre te va a dar reacción, siempre vas a tener síntomas. Y los síntomas, cuando uno tiene alergia a un alimento, lo primero que afecta es el intestino, o sea, todo el estómago, todo el aparato gastrointestinal. Náusea, diarrea, inflamación, cólico, dolores, retortijones, reflujo, etcétera. Y ahí está, y todo el tiempo. Ahora, cuando eres intolerante, te falta una enzima para digerir la lactosa. La lactosa es un azúcar. Es el que le da el saborcito rico a la leche, lo dulcito, ¿no? Sí, sí. Entonces, después de los 40, además, vamos perdiendo todos lactasas, entonces nos volvemos intolerantes a la leche. Claro, es eso que la gente te dice, pero si toda la vida he tomado y nunca me he hecho daño, y entonces siguen tomando y se empanzón, o sea, el hecho de que toda la vida hayas tomado y que tu cuerpo se acostumbró, tu cuerpo también cambia y puede ser que un día, pum, ya no lo aguantes más. Ya después de los 40, ya, ya. Vamos cambiando, entonces, además la leche, no sé, no sé ustedes, pero a mí no me gusta. Yo la puedo, yo puedo presentir. No, yo no, yo no. A mí sí me gusta, pero la tomo con medida. Pero por ejemplo, me gusta mucho el queso. El queso sí. El queso sí, no puedo presentir. ¿Y saben por qué perdemos lactosas? ¿Por qué? Lactasas. ¿Por qué? Porque no somos becerros, porque no estamos acostumbrados a eso. Claro. O sea, nos dan un tiempo, la naturaleza, y nos dicen, ya, te alimentaron un año, de chiquito, dos años, pues ya va ahí. Y menos a los 40. No, así que no, entonces. Pero ese es otro tema. Intolerancia, alergia. Alergia. Y cuando tienes una alergia, también, supongamos, a este mismo alimento u otro, también se te puede manifestar en la piel, con síntomas, ronchas, comezón, manchas, y en vías respiratorias también, o sea, bocos, nariz tapada, infecciones, tos, flemas, lo mismo. Por ejemplo, ¿y la intolerancia se quita? No. ¿O sí? Siempre y cuando tomes tus pastillas con lactosa. Pero, por ejemplo, esa es una intolerancia a la leche, ¿no? A la leche. Y entonces, intolerante a la lactosa, entonces te tomas tus pastillitas, que ya venden. Exactamente. Y te las tomas, y entonces no tienes bronca. Pero, por ejemplo, en mi caso, con el gluten. Ah, ok. Ese es un poco más complicado. Ese ya no se me quitó. No, ya sé, ya, como quiero, estoy bien. No necesito comer trigo. Nadie extraña el trigo. Incluso, incluso aquí hay un... No tenemos ningún avance en la ciencia. No tenemos algún avance que me quiera decir que... Qué bonito, ¿no? No. Ok, gracias. Incluso los gluten free, que están hechos con fécula de trigo, tampoco es la solución. O sea, el grano del trigo, el 80% es gluten y 20% es fibra, que es lo que te dan cuando dicen, es gluten free. Pues no tiene trazas de gluten, o sea, es imposible. Sí, algunos, algunos hay otros que sí son un poquito más exageraditos y que son de papa, son de otras cosas, de albanzo, de almendra. Sí, pero el trigo per se, ¿no? Dice usted que es como complejo. Pero es que hay un queso germinado, según, que el pan, que lo venden mucho y te lo mandan mucho y sabe horrible, le sequiel. Y ese se supone que no tiene gluten, pero por ejemplo, yo un día que me dijeron, es que no tiene gluten, cómelo, me puse muy mal. Porque aparte a mí, no sé si recuerdas, doctor, que me da directo esta intolerancia a sistema inmune. Con una baja de leucos, o sea, con una cosa que no es así como cualquier cosa de, ay, cómetelo. No, no, te manda al hospital. No, 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 se pone mal. Cómete lo, qué padre, ay, un día. No, no. Así se pone mal. Me pongo mal y entonces, normalmente te tachan de exagerada, de payasa, de mentirosa, de está de moda, de está de moda. Ah, está de moda. Él está de moda, cierto. Uf. ¿Cómo me puedes defender? Explícale, explícale. ¿Sabes quiénes son los peores de tu familia? Ah, sí. Ah, no, claro. Claro. Hasta te lo esconden a propósito, no sé si en alguna ocasión te pasó. A mí ya no, ya no, pero por ejemplo con uno de mis hijos sí me pasó que era como que, ay, como ella es alérgica y ya quieren que el niño sea. Ay, le vamos a dar y no le digas nada. Ajá, y el niño con fiebre, una hora después. Claro, es algo que no debemos tomar a la ligera, ni las intolerancias, ni las alergias, porque además, ojo, el hecho de que a lo mejor un día te dio suavecito no significa que no puede ir escalando. O viceversa, que esa es la buena noticia, ¿no? O sea, yo conozco casos, por ejemplo, Doc, justo con el tema del camarón y mariscos y langosta y tal, que un día se comieron una langosta que les cayó pésimo. Y entonces dijeron, no, ya, soy alérgica a la langosta, nunca más lo comieron. Y muchos años después, sin tratamiento, sin nada, le dieron como una intentada y se dieron cuenta que... Ya podían. Ya podían. Sí, ese es el tipo de cosas que son como caprichosas, pero tienen también ciertas explicaciones. A ver. Por ejemplo, puede ser una intolerancia... Lo tuyo no, ¿eh? Lo tuyo tú sigues sin gluten. Ya dijo el Doc. Por ejemplo, les voy a contar una historia, que incluso alguno de mis hermanos por ahí también la tuvo. Igual de familia alérgica, rinitis, toda la familia de mi mamá, bueno, asmáticos y todo. Este, resulta que el ácaro y el camarón tienen un origen, una evolución muy parecida. Y en algún momento uno se hizo camarón y otro se hizo ácaro. Entonces comparten una estructura proteica muy parecida. Entonces luego los alérgicos al ácaro, en una de sus proteínas que sirven para que camine el acarito, igual el camarón, pues la comparten. Y entonces el sistema inmunológico, pues ahí muy sabio... ¿Lo registra igual o qué? Dice, ah, este no es camarón, es ácaro, y lo ataca. Y empiezo a tener síntomas. Y lo dejo de comer, uno, dos, tres, cinco años, y se pierde esa alergia a esa proteína del camarón. Y ya luego lo vuelven a comer. Hay un 20% de alérgicos a los mariscos que caen en esta categoría y que después de unos años lo vuelven a comer. ¿Pero son los menos? Son los menos. ¿20%? Sí, son los menos. ¿20%? No nos ayuda tanto. Sí, sí, no es tan alentador. Yo tengo toda la vida sin comer mariscos y... Pero está muy bien, mira qué inteligente es. Mira qué inteligente y qué bien puede hablar con nosotras. Ah, no, bueno. Pero una lagostita. Sí, sí la doy, se la antoja. Bueno, pero eso está interesante porque dentro de todo, muchas veces uno creería de... Uno se siente más acompañado cuando tu doctor tiene una alergia. Claro. No, sí. Te sientes más acompañado porque no te sientes... Mira, cuando tú tienes una alergia, yo le he platicado una intolerancia, o sea, tú vas de... es una peregrinación de médicos. Claro. Vas con uno, vas con otro, que si gastro, que si no, que si con el otro, que si le ha dado el lugar. Intentas todo. Intentas todo y normalmente uno, un paciente alérgico, y lo tengo que decir, es tratado de verdad, hasta muchas veces por los médicos, como loco. Cuando yo tenía, cuando todavía no me descubrían toda esta intolerancia y que fue muy complicado dar con ella, me mandaron, me mandaban al psicólogo, o sea, ya después era... Mejor ve al psicólogo, ve al psiquiatra, es psicológico, es que de verdad es psicológico, ve aquí, ve allá, y los mismos médicos. Entonces, ¿a quién recurres? Entonces, uno se la crea, o sea, llega un momento que dices, no, pues sí, yo creo que sí estoy, sí es algo de mi mente, ¿no? Sí, sí lo inventé yo, yo lo inventé. Entonces, cuando tú encuentras un médico que te acompaña dentro de este padecimiento, pues sí te sientes con la confianza de llegar a decirle, imagínate que no me puedo comer un pastel de chocolate que todo el mundo se coma. Claro, claro. Yo sé, sí, tengo muchos pacientes así, la he hecho también de psicólogo, o sea, porque de verdad llegan desesperados los pacientes, lloran conmigo, y bueno, ahí viene toda la labor también de todo el soporte, el apoyo, porque es importante, es importante que te sientes acompañado. Yo soy alérgico también, como ya lo dije varias veces, asmático, este, y me han dado cuadros, bronquiales, de chiquito me llevaban al hospital, me nebulizaban, ya me vacuné, este, y ahorita estoy cool, bien, o sea, pero... Estoy bien, estoy bien. No me salvo, no me salvo tampoco, una vez al año me enfermo. Por eso, entonces es importante porque tú no ves a tus pacientes como loquitos, que hay otra loquita que cree que es alérgica. Pero, ¿sabes qué? Sí he escuchado mucho, de hecho, de varias compañeras nuestras del programa, que hay una, las famosas alergias estacionales, ¿no? Este, y entonces es chistoso porque me dicen, no, 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 yo ya pasé por todos los antihistamínicos del mundo, yo ya sé que aunque me lo tome, de todos modos me va a dar. Otra, en otra ocasión me dijo, no, es que me dijo mi doctor que como no me lo empecé a tomar antes como preventivo, ahorita que ya llegó la época de las alergias, pues ya aunque me lo tome, igual voy a tener alergias. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es que no dieron con el tratamiento indicado? Porque me ha pasado mucho, ¿eh? Pasa mucho, pasa mucho. Te estoy diciendo que vas y ves inmunólogos y doctores y vas en este preguinar. Y sigues, y sigues. Hasta que encuentras, o sea, yo siempre les digo, tú búscale hasta que encuentres, o sea, un doctor que te comprenda y que cuando tú empiezas un tratamiento. Un tratamiento, digas, si está jalando. Claro. Si está jalando, por fin, algo me funcionó. Qué paz. No, sí. Si existe esta prevención del antihistamínico, yo no. Sí, pero hay que entenderla bien. A ver. A ver. Estamos dispuestos a apuntarlo. Eso de que, si no te lo tomaste en septiembre y ya es noviembre, ya valiste. No, mentira, falso. Ok. Falso, ¿no? En cualquier momento se puede iniciar un tratamiento y controlarte y estar súper bien. Ok. ¿Qué es lo ideal? Sí, te puedes prevenir. Lo ideal es que vengas a consulta en septiembre antes de que empieces y que yo vea cómo van esos cambios y que yo tenga un registro a lo largo del año cómo te comportas. Claro. ¿No? Este. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que sí tengo una alergia estacional? Claro. A ver. Las alergias estacionales, y ya hablamos, ¿no? Bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero es crítico. Ay, doctor, pues es la mitad del año. Estacional de qué, no manches, es la mitad de tu vida, te la pasas. Pero no todos los pacientes son. Es cierto. Y, bueno, a esos hay que vacunarlo. Ok. Porque si está seis meses bien y seis meses mal, oye, qué vida es esa, ¿no? Ajá. No, pero bueno, hay pacientes que me dicen, es que yo, yo ya me conozco. Es que... Solo eran dos semanas de diciembre antes de la Navidad. Lo tengo aquí clarito, porque en Navidad siempre moqueaba. Bueno, ¿y ahora qué pasó? No, pues es que ahora ya son cuatro. Pero el último año, este, pues ya fueron tres meses seguidos. Entonces, ahí estamos viendo cómo va progresando esto del alergia, ¿no? Claro, claro. Entonces, y hay una estacionalidad, porque ella ya tenía muy marcado que era antes de la Navidad, y la Navidad siempre la pasaba de perro. Ajá. ¿No? Y ahora ya fueron más. Entonces, a pesar de que no estamos en un país como en Europa, que están muy marcadas las estaciones, sí tenemos... Claro. Primavera, verano, otoño, invierno, y particularmente para la alergia. El otoño y el invierno es cuanto más alergias hay. Entonces, es de septiembre a marzo. De septiembre a marzo. Y por eso en la playa casi no hay alergias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues nos va muy bien cuando vamos a la playa. Sí, cañón. De visita, pero si tú vivieras en la playa, te puedes hacer alérgico, que sea a la palmera, que sea, no sé, a las especies nativas de esas zonas. Ay, no, yo siento que yo no tendría ni enfermedades ni alergias si viviera en la playa. Vamos a mandarle este... Ok, ¿una receta? Claro, vete a vivir a la playa. Que ella se vaya. Que escoja la playa de su preferencia. De septiembre a marzo, entonces ahorita nosotros estamos en el mero apogeo de las alergias estacionales. Entonces, si yo tengo una clara alergia estacional entre septiembre y marzo, que dices tú, bueno, todos los octubres, que es cuando empieza el otoño, yo empiezo a sentir esta rinitis, la comezón, la congestión, empiezo a dormir mal, pues se me tapa la nariz, entonces me muevo, ronco, me da tos, tos matutina, me levanto y toso tantito, ese que decíamos. La tos normal, me da la tos normal, focos rojos, porque algo está pasando, y va progresando, y va aumentando, hasta que nos lleva a un estado así de guiñapo, y ya es cuando decimos necesito ir a ver al doctor. Es que está cañón, porque hasta que no estamos en la cama, o que nos revienta la cabeza, o que, ah, no, tú te escudas en tu alergia. O sea, de hecho, tú y yo tenemos una foto en el programa con los Kleenex. Nos hacemos torniquete en la nariz. De Kleenex, antes del programa. Yo aquí lo tengo en el medio, pero si lo ocupo. Entonces ya nuestras fotos eran con nuestros torniquetes de pañuelos. Antes de empezar el programa, porque aparte nosotros con el aire acondicionado y los foros, y termamos así, y ya cuando empiece el programa ya nos quitamos el torniquete, y sentimos que nos hace torniquete. De verdad. Sí. Te lo paso, doctora, al costo, por si lo quieres aplicar con tus pacientes. Voy a empezar a prescribir. Con tus pacientes torniquete. Torniquete de papel. Perdón, doctor, esta es una plática seria, pero... No, pero... No, no, pero es que es real, mucha gente como nosotros. Pero nosotros pues sí le aplicamos, ¿verdad? Sí. Aunque yo sí debo de decir que sí me ha bajado bastante esta... Sí. La estacional. Yo ni sabía que tenía estacional, pero sí hay una época del año en la que sí estoy... Que sabes que te pones así. Que te pones muy mocoso. Cuando uno tiene que hablar, te quedan en una clase, va a trabajar en una junta, el programa, etcétera, pues, o sea, la congestión nasal es terrible. Es terrible. Es tu peor enemigo porque te cansa, respires con la boca abierta, te da tos. Entonces, nuestro tratamiento ideal, aparte del torniquete... Eso no es tratamiento. Este es este, para el momento, ¿no? Es muy bien. Para salir del apuro, ¿qué sería la vacuna? Cuando tú sabes que tienes una alergia estacional, ¿la vacuna o de plano el antihistamínico preventivo? La vacuna es lo último. Ah, ok, ok. Siempre que llega un paciente le digo, a ver, vamos, tu tratamiento en tres, cuatro etapas. Primera etapa. Ya. ¿Por qué viniste? Me siento del nabo. Ok, vamos a arreglar este, este y este síntoma hasta que estés bien, que te sientas como ser humano otra vez. Claro. ¿No? Bueno, uno, dos, vamos a la etapa del diagnóstico, vamos a ver qué te está causando este problema. Tú vas a seguir tomando estas medicinas que empecé ahorita hasta marzo, digamos, hasta que yo tenga ya certeza de que ya pasó la época más difícil, que yo ya sepa que te da alergia. Ya. Y entonces vamos a la tercera etapa. Entonces, la tercera etapa puede ser la vacuna, más lo que ya estás tomando, los medicamentos. No todos los pacientes se tienen que vacunar, eso es una realidad. No, no, y el tratamiento, siempre lo decimos, tiene que ser personalizado. Habrá que ver. Sí, claro. Qué te va bien, con qué, con nada. Porque a lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo, son los pajaritos que tienes en tu cuarto, ¿no? Por decir alguna, un disparate. Entonces, oye, Juanita, pues saca los pajaritos al balcón y tú no los atiendes, ¿no? Y listo, claro. Y se acabó, ¿no? O sea, o es el cobertor con las plumas y te lo quito y está súper bien. Ay, esos malditos cobertores de pluma de ganso los odio, los odio. Te juro, me ponen pluma de ganso y se me tapa la nariz, pero ni siquiera con moco. O sea, solo se me, es como si me pusieran dos tapones, no de mocos. O sea, no sonables. No, no, no sonables. No, 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 no. Es horrible. No, 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 no. Es como si te quedan una pizza aquí en la nariz. También uno tiene que ser receptivo para poder determinar en qué ambientes y en qué cosas se te detona para que cuando llegues con tu doctor sepas, ¿no? Por más que tú te parezca una cosa así rarísima y como... Todo cuenta. Todo cuenta, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. El mínimo detalle es importante. Sí, sí, sí. Igual. Llego a un hotel y lo primero que hago es llamar a la recepción y pido unas almohadas que no sean de plumas. Porque no duermes. Claro. Y puedes decir, soy alérgico. Ah, sí, claro. Soy alérgico, por favor, cámbienme los cobertores. Cámbienme esto, cámbienme el otro. Aunque crean que estás loco. Ok, entonces, doctor. Hemos tenido un episodio muy consistente y muy lleno de información y muy clarificador para muchos que nos acostumbramos a vivir con alergia. Y aunque lo tomamos a broma y nos reímos de algunas cosas, sí es bien importante no normalizar nuestros síntomas. O sea, no es normal una tos recurrente, no es normal tener goteo en la nariz recurrente, no es normal que te estés enfermando tan seguido, incluso los niños, aunque sea el dicho popular. Entonces, siempre estar como muy atentos a lo que nos ocurre. Me dijo que había, y me gustaría que lo repita como para cerrar, las tres alergias más comunes. Y quiero que me diga, junto con esas tres alergias... Ya después del programa, háblame de tú, porque... Ay, verdad. Dije, yo soy doctor, es bien joven, es de mi edad. Es que estudio, es que estudio. Es que cuando estudian... Es de mi edad. Sí, pero cuando estudian mucho, me da pena hablarles de tú. Ay, no, por Dios. Entonces... Entonces a mí me habla de usted porque no estudié. Exacto. Digo, de tú, medio. De tú. No, pero sí estudio. Oye, a ver, entonces, ¿cuáles son las alergias más comunes? Y en casos como más generales, ¿cuál de esas alergias tienen posibilidades de curarse y erradicarse? A ver, por frecuencia. La alergia más común es la rinitis alérgica. O sea, la nariz tapada, los mocos, la comezón, el estornudo constante y los ojos llorosos. ¿Cuántos mexicanos sufren de ese tipo de alergias? Varían en estados y todo, pero más o menos entre un 20 y un 40 por ciento, por lo menos alguna vez en su vida. Ajá. ¿No? Entonces es un número impresionante. En segundo lugar yo pondría al asma. El asma, que es la congestión en el pecho, la tos crónica. ¿El asma es una alergia? El asma, el 80 por ciento de los asmáticos tienen un componente alérgico, como detonante. Entonces, sí, sí lo podemos considerar. Si le preguntas a un homólogo, te va a decir que es la mitad y el alergólogo te dice el 80 por ciento. Ah, bueno, pero es cosa de egos. Cada quien, cada quien, egos de doctor. Entonces, este, el asma, ¿cuántos mexicanos tienen asma? El asma, 12 millones por lo menos. O sea, como el 10 por ciento de la población. Sí. Son alergias muy frecuentes. Después, ¿qué pondría? ¿Gastrointestinal? No, tanto alergia a alimentos. El 1 o 2 por ciento de los alérgicos pueden tener una alergia gastrointestinal o una alergia a algún alimento. No son tantos. Este, piel, dermatitis atópica también. Debe de haber por ahí un porcentaje entre el grupo de alérgicos, como, no sé, del 4 o del 5 por ciento. Todas estas, que son las más comunes, se pueden controlar y o quitar. Y se pueden, prácticamente, estar libre de síntomas, a lo mejor, toda tu vida. O tener una recaída alguna vez al año. A ver, ¿por qué no se quitan las alergias o se curan, como lo que, colectivamente, entendemos curar como quitar? Como que nunca más me va a dar. Sí, sí, erradicarlo. Sí, ¿no? O sea, quitar lo que nunca haya. Porque las alergias son un conjunto de muchos genes que no se heredan. Es un paquete de genes que te dice tu mamá o tu papá. Ahí te va mi herencia y ahí están. Algunos van a padecer y van a estar dormidos toda la vida, otros se van a activar y otros desactivaron y se apagan. Entonces, no hay hasta el día de hoy un tratamiento en el mundo que esté dirigido a curar los genes de la alergia que están activos. Entonces, los tratamientos que utilizamos controlan síntomas, controlan malestares, las vacunas ayudan a que ya no reacciones, pero no estoy manipulando los genes, no he llegado todavía a eso. Entonces, por eso una alergia no se va a quitar. Se va a controlar, se puede controlar toda la vida. Puede desaparecer y no tener síntomas toda la vida, pero eso de que se vaya y ya nunca más. Sí, porque como bien dijiste, ahorita con el COVID hay algunas que volvieron que estaban dormidas, tal vez controladas. Y no sabemos si más adelante hay otra cosa. ¿Era cierto que hay un factor fuerte de estrés para el cuerpo? Llámese una cirugía, un embarazo. ¿Te detone después una alergia? Sí, también puede ser. O sea, el factor de estrés inmunológico o emocional también, sí, sí afecta. Sí puede ser. A mí me dijeron que mi asma de chiquita era psicológico. Ay, pero no es cierto. Pero lo que dice el doctor puede ser emocional y con alergia. No, pero me dieron mi tratamiento de ketotifeno un año y todo, me acuerdo. Pero después de eso... Una pasiflorina y se le quitó. No, pero sí recuerdo que después de ese tratamiento que me dieron, porque fueron como principios de asma, sí recuerdo, por eso le preguntaba ahorita lo de curar, que nunca tuve otro episodio de asma. Sí quedé resentida de las vías respiratorias desde el punto de vista que me encanta estrenar los virus que andan por ahí respiratorios. Pero nunca más tuve episodios de asma después de ese tratamiento. Entonces, para mí es muy esperanzador, porque si eso fue hace tantos años, ahora con el avance de la ciencia... Ha avanzado muchísimo. Y es lo que quiero que le transmitamos a nuestro auditorio. Ha avanzado muchísimo el tema del tratamiento de las alergias, desde los mismos medicamentos. O sea, hablemos de los antihistamínicos. Los antihistamínicos se empezaron a utilizar de manera comercial en los años 60's. Y muchos salieron del mercado porque producían taquicardias, aumento de peso, sueño, retención urinaria y un montón de cosas más. Los antihistamínicos que ahorita tenemos no causan eso o no deberían de causar eso, depende de cada persona. Claro. Hay personas muy sensibles. Y pues son los medicamentos, por cierto, más vendidos en el mundo los antihistamínicos. Los antihistamínicos. Es un negocio millonario los antihistamínicos. ¿Ok? Y si el tratamiento de las alergias fuera una pirámide como la del sol, en el escalón más bajo vendrían los antihistamínicos. Y luego arriba vendrían otros medicamentos y otros y otros y otros. Hasta llegar a la cima con vacunas. Y actualmente estamos utilizando medicamentos biológicos. Anticuerpos monoclonales humanizados para bloquear ciertos tipos de respuestas inmunológicas. Qué interesante. Como se están utilizando en cáncer, en enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis. Ahora ya para alergia y hay varios también. Entonces, vamos avanzando y se está poniendo muy bueno. Me gusta mucho eso. Así terminamos. Yo también estoy esperando que en 15 años tengamos la cura para el gluten. Para allá va, ¿no? Y para allá va. O a lo mejor en 15 años todos los seres humanos entendemos que tenemos que comer más saludable. Y menos alimentos procesados. Y entonces a lo mejor vamos como, claro, hacia el otro lado. Entonces... El gluten. A ver, doctor, ¿tú crees? Ya vamos a despedirnos, pero antes... Esta si quieres no la grabé. ¡Ay! Esa es para mí. No. ¿Tú crees? ¿Qué? Que más adelante, porque la teoría dice, ¿no? En la celiaquía. Yo como tal no soy celiaca, pero sí tengo una intolerancia al gluten con respuesta del sistema inmune. En la celiaquía, por ejemplo, todo lo que tienen... Dice la teoría que a la larga todos vamos a ser celíacos. O todos vamos a ser aléficos al gluten, igual trigo, porque es una cepa de una generación X de fertilizante. Ok. Tú como inmunólogo, ¿qué opinas? Es una buena pregunta, pero yo diferiría un poco. Ok. Porque apenas no tenemos suficiente información primero para aseverar eso. Estamos viviendo una etapa donde estamos alimentándonos de alimentos transgénicos, ¿no? Como el maíz, por ejemplo, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, realmente no sabemos qué está pasando. Se supone que al hacerlos transgénicos son más grandes, más nutritivos, menos pesticidas, menos plagas. En teoría debería ser como mucho mejor, pero en realidad no sabemos cómo las estamos recibiendo y qué está pasando por dentro. De forma tal que a la fecha no tenemos nada concreto con el maíz, que quizás sea de los más estudiados, y con el trigo, pues menos. Podría yo tener una posición de ese tipo. Ok, doctor, eso yo lo voy a guardar para mi celular. No, no. Doctor, ¿qué hacemos entonces para... ¿se puede evitar una alergia? ¿Podemos evitar una alergia? O los síntomas. ¿Podemos evitar una alergia? Podemos... no, porque es genético. Es genético, pero, o sea, yo más bien diría que si estamos empezando a tener síntomas de todo esto que hablamos, y me identifico, identifico que mi hijo, mi marido, quien sea tiene esto, es mejor, vamos a recomendarle, vamos a llevarlo con el alergólogo para que él se encargue de controlarla, ¿no? Entre más, repito, entre más oportuno y más temprano sea el tratamiento, es mucho mejor el desenlace, los años siguientes. Entonces, eso podemos hacer, podemos controlar al punto tal de que no se vuelva a presentar, este... Pero es como el rayo, si te toca, pues te toca, ¿no? No hay manera de salvarse. Claro. Eso, eso es un hecho. ¿Y en dónde recae todo? Finalmente, otra vez, en las genes, en la genética. Todos tenemos cosas buenas y malas que nos heredan, y la alergia es una de ellas, ¿no? Pero yo prefiero ser alérgico a tener, no sé, este lupus, ¿no? O sea, es una cosa... es un paradigma, o sea, si... Si no se te arruina la vida para siempre, o sea, es algo con lo que si lo tratas de la manera correcta, puedes aprender a vivir y puedes minorizar. Plena, plena, normal, completa, ser atleta de alto rendimiento, por cierto. Claro, no te limita. Hay asmáticos que son atletas de alto rendimiento, y hay muchos ejemplos, o sea, de hecho, una cosa interesante para todos los alérgicos, los pacientes alérgicos son pacientes que son muy hiperactivos, ¿no? Y esos pacientes alérgicos también se ha visto que tienen un coeficiente intelectual también como más elevado. Lo sabía. ¿No lo sentías? Por eso los tres somos alérgicos. ¡Claro! Alergiquísimos. ¿Los intolerantes también? Me resta dos puntos. Bueno, no, pero bueno, hay cosas que se irán sabiendo, hay cosas que se irán comprobando, y bendito Dios, la ciencia está avanzando, y entonces ya nos está permitiendo a no normalizar justamente estos síntomas, que son los que no nos permitían seguir con nuestra vida normal. ¿Vamos a dejar al niño mocoso en el clóset y atenderlos? ¡No! ¡Claro! ¡Eso! Eso, eso, como era común antes, ¿no? Sí. Eso es que yo fui niño mocoso toda la vida, o eso me decían mis papás. Pues sí, ¿no? Éramos alérgicos. ¿No? O era mocosa. O el otro que, no, pues que se enferme para que agarre antipuera, pues tampoco. No, bueno. Es que es tan común eso, de verdad. Sí. Pero bueno, para eso es este programa, para seguir rompiendo esos mitos. Vamos a concientizar, vamos a llegar a todos lados. Claro, sí. Eso, de eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hombre, mil gracias por un divertido programa. Muchas gracias. Es para que vean que la medicina y el plan con los doctores no es tan aburrido como usted cree. No, no. No debería de ser. Y eso de las explicaciones de clase, aburridas, no, para nada. No, no. Hoy entendimos mucho, aprendimos mucho, y nos vamos con grandes esperanzas para todas nuestras alergias estacionales y no estacionales y tolerancias y todo lo demás. Así que, bueno, ya saben, como siempre tratamos de compartir con ustedes un poco y mucho también de lo que llega a esta mesa de Mamá con Tenis. Nos vemos aquí hasta la próxima. Besos, esperamos que les sea valiosa esta información y que les funcione. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mamá con Tenis. Dale like. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mamá con Tenis.